Muchas gracias. ¿De quién es este niño? Señora Miral. Miral, ¿de quién es? Este niño es mi hijo, señora. No había nadie en casa para dejarlo, así que tuve que traerlo. Es tranquilo y no se mueve. No va a molestar a nadie, señora. Los clientes pronto van a llegar. Así que no quiero esta horrible imagen. No se preocupe, señorita. Voy a ver si puedo ponerlo en alguna oficina. Llévatelo de aquí. Esto no es un jardín de infantes, sino una empresa de publicidad. Como usted diga. No llores, cariño. Está bien, está bien. Ven. Ven. Este es tuyo. Vamos a jugar allá. Para ti. Es pequeño. Deme el tuyo. Toma. Este es muy grande y no es rosa. Devuélveme el mío. Mira, mira. Está delicioso. Ya está libre. Juguemos, juguemos. Mamá. Jasmine dejó caer el algodón en el suelo. Déjalo, cariño. Está sucio. Deme otro, por favor. Aquí tiene. Yo también quiero otro como Jasmine. Hamza. Cómprame otro, mamá. Está bien. ¿Podría darme otro? Claro que sí. Puedes comerlo, cariño. Aquí tiene. Tómalo. No quiero algodón de azúcar. No quiero. Cómetelo tú. Hamza. Hija. Hamza. Hamza, ven aquí. Vamos a comer. Hamza. ¿Dónde está? En la habitación. Iré a buscarla. Siéntate, cariño. Iré por ella. Sucede algo. Ven a cenar, cariño. Estoy enferma. Déjame ver. No tienes fiebre. Mamá, me siento mal. ¿Qué te sucede, Hamza? Te dije que estoy enferma. Me siento mal. Cariño, Hamza. No le hagas esto a mamá. No me amas como a Jasmine. ¿Cómo no te voy a amar? Las quiero a las dos. Tú eres solo mi mamá. Que ella se vaya con la suya. Hamza, no quiero que vuelvas a decir eso. No lo vuelvas a repetir. ¡Ella no es mi hermana! Basta, cariño, cálmate. Vamos a comer. No quiero, mamá. Déjame tranquila. ¿Hamsa? Hamza. Está bien, como quieras. Puedes quedarte sin comer y te dará hambre. Papá. Dime, cariño. ¿Por qué Hamza no me quiere? ¿Quién te dijo eso? ¿Te quiere? Son hermanas. Cenemos nosotros. Hamza no quiere. Dejémosla tranquila. Comerá cuando tenga hambre. Amza, te traje comida. Cómelos. No pude comer porque no estabas allí. Seinabe es mi mamá, no la tuya. Ahora ve a ver a tu mamá. No me quites la mía. No me quites Thiago. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De quién es este niño? ¿Por qué está aquí? Disculpen. Es el hijo de la conserje. No sé cómo llegó hasta aquí. Ya se va. ¿Por qué me seguiste hasta aquí, hijo? Sácalo de aquí inmediatamente. Lo haré. Disculpe. ¿A dónde van? Señora Garam, tendremos la reunión en otro momento. Por ahora, no es el lugar apropiado. Disculpe. Esperen. Miral, ven aquí. ¿A quién dibujas? Mamá, dibuja Zainab. Pero ella no es tu mamá. Es la mía. También es la mía. Mira, ¿no se parece? Está bien. ¿Me lo puedes dar? Se lo voy a enseñar a mamá. Cuando venga del trabajo. Ah. Mira, mamá. Hice uno nuevo. Buen trabajo, hijo. Te lo advertí, Miral. Pero no me escuchaste. Señora, lo siento. Por favor, perdóneme. Le ruego no me despida. Necesito este trabajo para mantener al niño. Estaré acabada si lo hace. Por favor, perdóneme. Deja tus sentimientos, Garam. Solo importa tu trabajo. Solo así tendrás éxito. No. Mira, mamá. Jasmine te ha dibujado en este papel. ¿Me dibujó? Muchas gracias, cariño. ¿Qué? No. ¿Qué? 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 ¿Te gustó el dibujo que Jasmine hizo de ti? Me ves así, cariño. Pero yo... Mamá... Estoy molesta contigo. Mamá, juro que no es el dibujo que hice, mamá. Espera. Tienes un asunto más importante. Olvídala. ¿Cariño? Basta. Eres madre. Lo soy. No te niegues más. Quiero un hijo. Ya basta. La casa es aburrida sin niños. No es el momento. No seaste estaruda. Un niño será maravilloso para ambos. Suficiente. Basta. Si quieres, podemos... separarnos ahora. No fue lo que acordamos. Muy bien, cariño. Bien. Cálmate. Lo entiendo. No. Hamsa, ¿viste el dibujo de mamá? Soy tan fea. Eso es porque Yasmin no te ama, mamá. Pero no soy así. Yo te amo, mamá. No estés triste. Eres muy bonita. No llores más. ¡Basta, mamá! No lloro por el dibujo, Hamsa. Estoy triste por la situación. Y por lo fea que me ves, por eso lloro. La hija que amo me ve como una bruja y no me lo dice. Me miente y también está acusando a su hermana. Espera. ¿Por qué lo hiciste, cariño? ¿Por qué me mientes? Mi madre murió cuando tenía tu edad. Papá me consiguió una madrastra. Ella me trató muy mal. Yo era como Yasmin. Por eso me entristecí cuando la vi. Sufrí en mi infancia y fui golpeada. Solía llorar todo el tiempo. No me dejaba jugar con sus hijos. Solía consentirlos y a mí regañarme. Pobre mi papá. No podía hablar con ella. Ella me hizo esto. Un día se molestó y me golpeó la cara con un palo. Me hirió y mi cara estaba llena de sangre. Papá me llevó al hospital. Me cosieron la herida. Fue muy doloroso. Pero no lloré. Cuando desperté, vi a mi madrastra y a su hijo parados frente a mí con una mirada tan malvada. Y Yasmin es como yo. Me veo a mí misma en ella. No quiero que sufra como yo. Estoy haciendo todo para que no sufra. No quiero que extrañe a su madre. No quiero que viva la vida que yo viví. Lloraba todos los días recordando a mi madre. Quiero compensar a Yasmin. Amarla y no repetir las cosas que mi madrastra me hacía. Cariño, Hamza, si me amas, por favor, sea amable con ella. Considérala tu hermana. Vamos, cariño. Ve y discúlpate con ella por lo que hiciste. Sé que fuiste tú quien lo hizo. Si no quieres que me moleste contigo, dile que lo sientes. Me voy con mi madre. No te dejaré. No te irás. Lo siento. No te vayas, hermana. Pudimos terminar en el tiempo perfecto. Buen trabajo. Lo conseguimos a tiempo. Así es. Muy bien, está aquí. A trabajar. Todos aquí. Todos aquí. Muy bien. Vine a felicitarlos. Tenemos el proyecto. Ganó la compañía. Ganamos. Gracias a Dios. Vamos a algún lugar para celebrar. Pueden elegir el lugar que más les guste. Excelentes noticias. Además, he decidido aumentarles el salario. Sí, no se lo merecemos. Muchas gracias. Sí. Estoy muy feliz. Muchas gracias. Gracias. Eres afortunada. Volverás a tu trabajo porque soy generosa. Ganamos el proyecto en el que estábamos trabajando. Además, este primer sobre es para ti. ¡Bastarda! 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 Mi hijo murió por tu culpa, por lo que hiciste. ¿Qué hubiera sucedido si lo hubieras dejado quedarse aquí? ¿En qué molestó? No estaba interrumpiendo. Solo sentado hasta que terminé. No eres mamá como yo. No tienes sentimientos. No tienes corazón. No tienes. ¿Cómo pudiste despedirme? Te rogué que me dejaras en este trabajo. Te dije que mantenía a mi hijo con este empleo. Yo vivía y trabajaba para ese niño. Solía trabajar todo lo que podía para poder comprar su medicina cuando me despediste. Busqué empleo y me rechazaron. Y mi dinero se acabó. mi hijo murió delante de mí sin poder. Ayudarlo. Mataste a mi hijo. ¡Asesina! Lo siento. No sabía... no sabía lo grave que era su estado. ¿Cómo lo sabrías? No tienes sentimientos. No tienes corazón. Solo te importa tu empresa y proyectos. El resto es nada. Tu vida es solo trabajo, trabajo. Te compadezco. Que Dios te ayude. No sé si cambiarás. Puede que tengas muchos hijos, pero nunca serás madre. abandonaste a tu hija. Sin importar su dolor. Si hubieras sido madre, una madre entendería. más tarde. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo. no. No. CC por Antarctica Films Argentina